hermanos capítulo 12 versículo 3 por la gracia que se me ha dado les digo a ustedes nadie tenga un concepto de sí más alto de lo que debe tener sino más bien piense en sí mismo con moderación según la medida de fe que dios le haya puesto así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en cristo el miembro está unido a todos los demás tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado si el don de alguien es el de profecía lo use en proporción de su fe si es el de prestar un servicio que lo preste si es de enseñar que enseñe este animar a otros que los anime si es el de socorrer los necesitados que de con generosidad si es el de dirigir que dirija con esmero si es el de mostrar compasión que lo haga con alegría palabra de dios te alabamos señor existe un concepto erróneo de falsa autoestima que se ha convertido en vanagloria que se ha convertido en vanidad donde las personas no tienen conciencia de a qué grado lamentablemente se han alejado lo que es la imagen y semejanza de dios la vanidad es un orgullo de la persona que tiene un alto concepto de sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos la expresión que denota vanidad es que no hay que tener en cuenta esas pequeñas vanidades que se permite cuando se habla de su especialidad hace referencia a la actitud de quien sobrevalora sus propias habilidades atributos y conocimientos y en consecuencia desarrolla un concepto de sí mismo tan exagerado que se cree superior a los demás se jacta y se van a gloria frente a los otros de siendo sus virtudes muchos de nosotros no tenemos la conciencia de que somos vanidosos de que somos tenemos problemas de vanagloria porque los medios de comunicación nos han instruido de que somos nuestro propio dios entonces cuando usted deposita su confianza sólo en sí mismo y excluye a dios de su vida entonces tenemos un problema y en este mismo sentido yo veo como las redes sociales han hecho tanto daño donde las personas especialmente los que se pasan todo el día posteando fotos porque piensan que todos los demás están pendientes de su vida por pocos seguidores que tengan y yo les tengo una noticia mientras más seguidores usted tenga puede que tenga más personas que lo bendigan y que los aclamen pero tendrá más perseguidores y más personas que los maldicen se apropia se lo digo a veces uno tiene un vacío en su corazón del cual uno no tiene conciencia y yo tenía problemas de vanagloria de altanería y poco a poco me fui dando cuenta que alejándome de este concepto yo sentía más paz en su vida la persona vanidosa no tiene paz es el problema que usted no tiene atributos por encima de los demás usted no es superior de los demás y cuando usted nota esto le entra la tristeza en su corazón se contrita su corazón porque esa percepción que usted tiene sobre sí mismo no es la realidad otros a la luz del espíritu santo buscamos cuáles son mis virtudes y en que yo puedo servirle al reino de deos entonces si me sirven mis dones si me sirven mis virtudes pero en el instante que yo estoy utilizando lo que dios me ha dado para decir que yo soy el que valgo que yo soy el que puedo que si yo no hago las cosas no van a saldrá sal salir bien el que tengo la inteligencia y las virtudes entonces tenemos un problema y nosotros mismos no lo notamos una actitud que yo veo en las personas que son vanidosas y altaneras es cuando viven diciendo estúpido porque fulano es un idiota y van considerando a la otra persona como que es un tonto y está por debajo porque ellos mismos dentro de si tienen el concepto de que son más inteligentes que son más hermosos de que tienen muchas más virtudes yo veo también que este vacío que el demonio se aprovecha las personas entonces te dicen no es vanidad es amor propio no mi amor ese amor propio que te está carcomiendo el alma y te está oscureciendo para que tú no tengas la presencia del espíritu santo en tu vida no es para llegar tampoco a la baja autoestima donde yo pienso que los demás están por encima de mí porque aquí estamos hablando de vivir emociones sanas y es el espíritu santo quien nos ayuda a tener esta vida sana porque este rasgo de la personalidad que es bastante frecuente las personas ya no lo consideran como algo malo y enaltecen el narcisismo y enaltecen la megalomanía y nosotros mismos lo hemos apoyado pero en el mismo tenor cuántas personas están tratando de tomarse fotos sensuales y con poca ropa porque eso es lo que hacen los artistas y ellos entienden que esta es la forma en que serán aclamados y efectivamente muchas personas ganando dinero con esto cuál es el problema que llega la vejez que llega la enfermedad que por dinero que consigas lo vas a gastar y no nos damos cuenta que tenemos un alma puesto de la superficialidad no nos llenará el vacío que tenemos en nuestros corazones cuando yo estoy tan enfocado en que todos me vean y me aclamen y le quito la gloria a dios para ponerme por encima ya yo tengo un problema ya que yo no reciba likes me gusta aplausos aclamaciones me voy a sentir mal porque el demonio del egoísmo no se tas no se satisface aquí entra lo que dice que un demonio llama al otro que si yo tengo problemas de vanagloria viene la altanería viene la arrogancia que yo quiero hacer sentir a los demás inferior a mí modo de sensualidad que yo tengo que desnudarme o hacer cosas eróticas para que el otro me aclame y aquí en el mundo empieza este rollo de perdición y la mayoría van por ese camino como yo noté que yo no iba bien cuando mis oraciones no me estaban dando resultado como así porque a veces uno quiere vivir una doble una doble vida tú le estás pidiendo a dios una bendición pero por otro lado tú estás involucrada en todo lo que el mundo de agrada y tú no puedes servir a los señores si tú tienes una familia destruida y te sientes triste tienes hijos descargados tus padres son personas malvadas y tú estás en todo este mundo de la vanagloria la vanidad el orgullo la sensualidad por más que tú ores no va a ser efectivo hasta que renuncias a eso es que tú le pidas a dios si tu alma no está pura el espíritu santo no podrá actuar en ti porque el espíritu santo no penetra en corazones impuros y la impureza no tiene que ver específicamente con la desnudez sino también con llenar su alma de basura de todo esto que nos quieren decir que tú eres tu propio dios y te lo dicen con otras palabras entonces como yo veo personas cercanas a mí que tienen esa necesidad de que le prestan tanta atención es porque el vacío que hay en su corazón no ha sido llenado por jesucristo yo te invito en el día de hoy a que busques la paz porque jesucristo nos da la paz de manera verdadera a esto se le llama plenitud del alma no importa dónde tú te encuentres tu alma estará tranquila porque está en presencia de jesús como te pasa todo el tiempo buscando la aprobación de los demás hay un problema que hay que resolver y eso lo resuelve quien te creó porque te conoce y te ama más que nadie que el señor los bendiga y los guarda le muestre su rostro y los sal